Vuelve Susana, por fin, ¿no? Porque después de la vuelta fallida del domingo anterior, porque bueno, fue la cadena nacional, hasta dicen algunos que fue la propia Karina Milei quien la llamó, quien llamó primero a la producción. Y después la llamaron personalmente a Susana para decirle que por favor, bueno, no salga al aire ese día. Bueno, además había cadena nacional, digamos, es casi inevitable que la cadena no haya cortado su programa. Pero el hecho de que ya no esté, digamos, al aire, bueno, era toda una movida que dicen que la propia Karina Milei se encargó de pedirle a través del teléfono a la misma Susana que ese día no saliera al aire y que pospusiera, digamos, su vuelta a la televisión argentina para este domingo. O sea que vuelve. Vuelve este domingo con un par de sketch y de cosas que ya habíamos visto de adelanto, porque va a estar, por ejemplo, con Rodrigo de Pol y con Leandro Paredes. Obviamente baba de por medio, porque eso también hay que decirlo. ¿Ah, sí? Claro, imaginate. Es una señora grande que, bueno, muchos la han criticado en las redes diciendo que se babeaba por estos dos jovencitos. Ah, sí. Y bueno, tenés que tenerlos sentados ya los chicos también. Sí. ¿Cuál de los dos más lindos? Bueno, a mí de Pol no me gusta, por ejemplo. No, Leandro. Leandro Paredes. Sí, mil veces. ¿Usted, Andro? De Pol, me parece. ¿De verdad le parece más lindo? Sí. Digo, Paredes tiene esta cosa de chico lindo, ya esa carita muy... Ah, muy lindo. Mira, ahí está la foto con los dos. En realidad de Pol me gusta la sonrisa. Que sepan en este sketch que, bueno, ella ha protagonizado a lo largo de todos estos años dentro de su programa, que le queda muy bien la comedia también, ¿no? Hay que decirlo, más allá de que hay algunos que están enojados con esto de que Susana, bueno, no paga impuestos, que de pronto se siente más uruguaya que argentina. Sí, sí, sí. Sabemos que es la figura de Telefe. Telefe pone mucho encanto para que ella salga al aire por lo menos una vez al año, o por lo menos el producto de ella una vez al año, y hace rato que lo vienen patinando, ¿no? Porque entre una cosa y otra, la misma situación económica, el hecho de que la producción de ella es muy cara, y además también por esto de los premios, que es un habitual. Lo de los premios, van a ser sorteos millonarios. Sí, van a ser sorteos millonarios, pero antes de irme con el tema de la plata y de los premios, bueno, los protagonistas del sketch, además de estos dos jugadores de la selección, de Rodrigo de Pol y de Leandro Paredes, va a estar también de invitada, que es la actriz muy reconocida, que hizo Casados con Hijos, que reemplazó, bueno, en el teatro a una de las protagonistas de Casados con Hijos en la tele. Está Nico Vázquez, la Sole Pastoruti, Guillermo Cópola, que es un amigo, dice ella, Juan Pablo Varsky, Pablo Giral, bueno, Varsky y Giral en el marco de lo que están haciendo los chicos de la selección, que han sido también relatores deportivos muy importantes de la selección, han acompañado cada paso de esta etapa de Scaloni al frente del conjunto albiceleste, así que, bueno, ellos tienen mucho para decir también. Peter Lanzani, Yayo, ay Dios mío, Yayo. ¿Y qué Yayo va a hacer? Eso lo hablamos solo en uno de los cortes. Está, igual está reconvertido, ¿no? Déjame decirte. Ah, bien. No tanto mala palabra, no tanto mala palabra. Claro, porque era como muy característico su humor, muy característico su humor. Está haciendo un streaming, además le va muy bien, pero sin tanta mala palabra. Bueno, en su programa, creo en el streaming de Olga, me parece que tiene un programa. Sí, sí, con otros integrantes de Olga, pero bueno, un poco más moderado. Sí, además el humor que tenía, yo creo que ya para estos tiempos no va a estar. No, no, totalmente cancelable, me parece que no, ¿no? No, caducó, caducó, chicas, caducó. Se reinventó, me parece un poco con su transmisión. Sí, se reinventó, dicen, ¿saben qué? El otro día leí una entrevista que le hacían, él dice que la llegada de su nieto a su vida le cambió un poco la pastilla. Lo sosegó, digamos. Lo tranquilizó. Bueno, Julián Cartún también va a estar, Sebastián Estebanés, Damián Betular, que pasa por un momento, chicas, impresionante. Creo que es el mejor momento de Betular. Impresionante, lo de Betular me encanta. Me gusta mucho a mí, me hace reír mucho. A mí también me gusta mucho, me parece que es, bueno, que tiene ese toque de frescura que siempre es muy bienvenido. Bueno, Iván de Pineda, Claudio Chiquitapia. Ah, todos metió. Todos. Ah, mira. Y va a estar Marito también, obviamente, el masajista de los campeones del mundo. Y en realidad es utilero. El utilero, claro. De la selección. Daddy es el masajista de los campeones del mundo que también va a estar participando. ¿Y lo de María Becerra? Y María Becerra también, pero esto es en el sketch. Ah, en el sketch. Esto, pues, hablando puntualmente de la presencia de Depoli y de Leandro Paredes. Obviamente que va a estar María Becerra también, va a recibir a la cantante del momento, dicen, ¿no? A la cantante más exitosa de la nueva generación, o por lo menos Telefe la presenta de esa manera. Ahí podemos disentir, por ahí Tini, la podemos meter a Lali. No sé si Becerra es la más top, pero bueno, está pasando por un gran momento, sin duda. Que también, bueno, el hecho de que esté con Susana hace que, bueno, sume unos cuantos puntos. Y hablando del tema de los millones. Sí, acá viene lo importante. Acaba de venir lo importante, digo, para todas aquellas personas que generalmente llaman y participan. Bueno, brindará la posibilidad de ganar 200 millones de pesos. ¿200 millones? 100 millones mediante el llamado telefónico y otros 100 en el juego que se va a llamar en esta oportunidad. Salven los millones. ¿Salven los millones? ¡Qué particularidad! Salven los millones. 100 millones van a estar en este formato y 100 millones para aquellos que digan, hola Susana. O sea, va a seguir el clásico de hola Susana. Sí, sí, sí. 100 millones va a regalar. Mira, mira todas juntas esa plata. Bueno, 100 millones va a regalar mediante los llamados telefónicos. Que, bueno, ustedes saben cómo es, ¿no? El mercado y el negocio de los llamados telefónicos que deja fortuna. Que me parece que es la única que lo sigue manteniendo, ¿no? Sí, me parece que sí. Ahora, ¿tendrá un doble sentido el nombre de Salven los Millones? No, suena medio... Y Salven los Millones hay que jugar para ganárselos. No sé, me... ¿No? ¿Le hace ruido? No, lo siento como un doble sentido. Salven los millones. Entonces, no sé. ¿Usted dice por el lado de Milay? No sé, no, no sé, no sé, no sé. Y qué sé yo, mira, viniendo de Susana... Todo puede ser. Todo puede suceder. Puede ser. Bueno, además, este domingo desde la hora 21, el stream que tiene Telefe también va a estar presentando, bueno, el stream de Susana, obviamente, ¿no? Con la conducción de Nacho Elizalde, de Sofía Larreini y de Pablo Agustín, en vivo desde el canal de YouTube de Telefe. Obviamente que va a haber entrevistas, backstage, las mejores parlitas de Susana haciendo este sketch con los chicos del seleccionado. Y, bueno, el minuto a minuto del programa en vivo. O sea que el streaming trata de buscar, de llevar un poco de audiencia a una generación más joven, probablemente, ¿no? Obviamente, obviamente. Que Telefe lo está llevando adelante y que, por lo menos hasta ahora, les ha ido muy bien, ¿no? Con el tema de, por ejemplo, la entrega de los Martín Fierro, también lo hicieron y les dio muy buenos resultados. Lo extrañará a Gazaya. Y sí, porque tampoco, bueno, primero decían, y lo hablábamos con Anto Temprano, lo de Martín Bossi. Pero, bueno, ahora, por ejemplo, en este primer programa, zafa con lo de la selección. Claro, es verdad. Zafa con lo de la selección, porque, bueno, con lo de María Bezarra y todo lo demás, entre que van a jugar. Entre que los va a tener a los chicos de la selección y entre que la va a tener en el piso a María Bezarra, se le va a ir el programa. Claro. Pero lo de Bossi está ahí, latente. Claro. Me gusta a Bossi a mí, ¿eh? Me gusta. Me parece que también de lo nuevo que hay dentro del humor y es distinto. Es sofisticado. Sí. A Gazaya y a Emilio Diz, si lo extrañará seguramente, ¿no? Sí, igual me parece que también se reconvierte ella, ¿no? Sí, sí. Hace cuántos años que viene con el mismo formato esta conductora que tiene 80 años. ¿80 años tiene? Me muero, no te puedo creer. ¿En serio? Mira, pensé que tenía menos. Bueno. 80. Está muy bien. Veremos cómo le va con él. Está muy bien. Sí, 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 está muy bien. Lo que sí, bueno, obviamente que el paso de los años es para todas más allá. El otro día veía un ratito de las vacaciones de Moria, que estaba también en pleno amorío con el padre de Malena Galmarini, el pato Galmarini, y ella también un poco se mostraba cara lavada y muchos decían, che, esta es la verdadera Moria. Claro, también Moria, 79, 78. Sí, debe tener la misma edad. Casi la misma edad. Pero impecable, Moria. Y la que tiene menos años, que también es una diosa para mí, es Graciela Alfano. No, pero Alfano es de otro planeta. Alfano tiene... ¿Cuánto años menos? Sí, tiene unos 70 años. Sí, Alfano debe tener unos 10 años menos. Sí, 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 por amor de Dios Alfano. Sí, sí, ya eso. Es suprema Alfano. Muy, muy... Como se conserva. Sí, sí, muy, muy diosa. ¿Cómo se conserva? Y habla... Sol, pero digo, ¿es un programa o van a ser varios programas? No detalló eso, Telefé, ¿no? Y ¿sabes que tampoco lo dice la información? Sí, sí. Habla como de la gran vuelta de Susana, pero no dicen... No más. Che, va a salir todos los domingos, va a salir domingo de por medio. Me parece que primero van a ver. Me parece que esa es la historia. Van a ver cómo les va, cómo marca el rating, si acompaña, si no acompaña, y empezar a ver si el formato va a ir todos los domingos, domingo de por medio, un domingo al mes. Claro, claro. Esa es la posibilidad. Van a ir midiendo, me parece. Sí, sí. Bueno, Sol... Ojo por el tema de la producción y por la cantidad de plata. No, por supuesto, son producciones también muy costosas. Muy cortito, Sol, no contamos que murió ayer el actor Daniel Fanego, ¿no? Sí, ayer falleció Daniel Fanego, su hijo, daba a conocer esta información. En realidad no se conocieron mayores detalles, eso también hay que mencionarlo. La Asociación Argentina de Actores comunicó la muerte de Daniel en el día de ayer. Este actor y director que, bueno, fue muy importante dentro de la televisión de nuestro país, dentro de la ficción de nuestro país. Recordemos que participó. Lo último que hizo fue El Marginal, pero bueno, había participado en tiras como Resistiré, estuvo en Mujeres Asesinas, digamos, tuvo una gran participación en la tele y en el teatro. Viste que, bueno, hay mucho del artista argentino que pasa por los dos rubros, salvo, bueno, la nueva camada de artistas no han hecho teatro. Pero la vieja camada de artistas argentinos, todos han pasado por el teatro. Bueno, lo comunicaba la Asociación Argentina de Actores en el día de ayer. Con gran tristeza despedimos a nuestro afiliado y ex dirigente del sindicato, el actor y director Daniel Fanego. El hijo, el hijo Manu, expresó algunos conceptos sobre ese instante definitivo, dicen. Y dice, se fue en su casa, rodeado de amor, de familiares y amistades, absolutamente en paz, pero no se dieron detalles. Si realmente estaba enfermo, si había pasado por alguna enfermedad terminal y demás. Fueron puras especulaciones porque de verdad no se conoció nada. Bueno, además un gran artífice del cine por la memoria también. Exactamente. Muy comprometido con esa faceta. Y por último, me queda tiempo para contar... No, ya no me queda tiempo. Lo dejamos para el lunes, si querés. Solo tira el título. Sí, bueno, que ya se estrenó el avance de lo que va a ser el Eternauta, que es la nueva película de Netflix. Es una película protagonizada por Ricardo Dari. Me encanta, quiero verla, quiero verla. Tenemos tiempo para compartir, aunque sea el tráiler, es cortito, es bien cortito. Si lo tenemos, lo pasamos y no lo dejamos para el lunes, no hay problema. Y el lunes contamos más en detalle todo lo que se viene, que eres parte del elenco, donde se filmó esto, que ha tenido una gran repercusión en su momento. Netflix, que está full con las producciones argentinas. Locales, sí. Bueno. Se acaba de estrenar también una peli, que si la quieren ver, una serie. Este es el avance de Letras Naces. Ahí está, mirá. Los extraterrestres. ¿Nos invadieron algún día? Nieve, en verano. Se apagó el campo magnético de la Tierra. Hace dos días que está cayendo en el cielo una mierda tóxica que te toca y te mata. Este es un mensaje de emergencia. Si hay alguien escuchando, por favor, responda. Si los polos se apagan, las partículas radiactivas caen sobre nosotros. Esto también es por los polos. Bueno, ahí está. Qué lindo, Darín. Me encanta, me encanta. Me encanta. Vuelve al cine Darín y en este caso, bueno, una película que en definitiva, a ver, me corrijo, no se va a estrenar en el cine. No, no. No se va a estrenar en el cine, solamente para la plataforma de Netflix. Y otra película argentina que está dando muy buenos resultados es una que acaba de estrenar también Netflix, que está protagonizada por el chileno Benjamín Vicuña y por Griselda Siciliani. Ah, bueno, ahí está. Si quieren verla, el fin de... Por ahí es una serie que se llama Envidiosa. Ah, epa. Bueno, la comentamos el lunes. Bueno, dale, las dos cosas que se vienen para Netflix. Bueno, listo, nos tenemos que ir. ¿Quién ganó la...